Especialista, ¿usted está reactivando su negocio? En la caja de herramientas le ayudamos a hacerlo. Especialista, tenga a mano toda la información de sus clientes para tener su base de datos organizada y actualizada. En este sencillo paso a paso les mostraremos la forma más fácil de hacerlo. Debe tener los siguientes datos de sus clientes en su agenda o celular. Nombre de cliente o empresa. Cotización aprobada por el cliente. Tipo de obra que realizó. Y fecha de ejecución. Le recomendamos que mantenga sus bases de datos actualizadas y organizadas. Para ello contamos con herramientas digitales como Word, Excel o nuestro blog de notas. También contamos con herramientas físicas como el organizador o la carpeta AZ. Así llevamos mayor control de la documentación y proyectos que tenemos. De esta manera es más fácil dividirlo por el tipo de proyecto. Y después, en un mensaje personalizado, le informan por el tipo de servicio que ofrece. Y también lo puede invitar a que se contacten. Buenos días, mi nombre es Ed Walter, especialista en pintura. Hace un tiempo realicé un trabajo de pintura de fachada para usted. Y quiero ofrecerle de nuevo mis servicios en caso de que lo necesite. Si lo desea, me puede contactar a este número y solicitar su cotización. Tenga usted un buen día. Y listo. Así de fácil es organizarse y contactar a sus clientes. Especialista, no se pierda nuestro próximo capítulo. Como utilizar WhatsApp Business para enviar este tipo de mensajes y así tener un acercamiento con sus clientes. Ofreciéndole las mejores herramientas que tiene esta aplicación.